¡Hey Juro! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en su canal First Show Vlog, muchachos. Estoy por acá donde mis amigos de la moto estación y es que quería mostrarles, pues aproveché que vine por acá a saludar y a visitar y quería mostrarles ese nuevo color de la MX 125, muchachos, vean. Es un color que está bien bonito, bien chimba, bien bacano. Veanlo ahí, vean. Entonces nada muchachos, vamos a hablar un poquito de lo que trajo esta motocicleta porque no simplemente fue el color, ayer le hicieron una actualización ya hace un tiempito, entonces nada, vamos a verla y no olviden por favor suscribirse, regalarme este gran like y seguirme en nuestras redes sociales como lo son Facebook, Instagram y TikTok que por acá en Instagram se lo podía estar dejando, así que vamos a ver unas tocas bien bonitas de esta motocicleta. No se lo pierdan, comenzamos muchachos. Gracias. A symph-o-nye. A symph-o-nye. C É어요. y bueno muchachos ya después de esta toma bien bonita vamos a hablar un poco de los cambios que trajo esta mx 125 ese muchacho en su modelo 2025 es una moto que pues yo la verdad primera vez que la veo así que serían mis primeras impresiones con ella pero ya estuve más o menos mirando el tema de qué cambios había tenido tanto en lo tecnológico como físicamente y como se pueden dar cuenta físicamente no es que tengan los grandes cambios sigue siendo un diseño donde si hay cambios es en el tema de la parte tecnológica antes quiero invitarlos a esta tienda muchachos esto es la moto estación de la feria o centro comercial titán plaza y aquí se encuentran la tienda de una persona por acá super invitados si quieren ver la motocicleta o comprarla acá lo pueden hacer muchachos hay que excluir un poquito el ruido lo que pasa es que no traje el micrófono como tal porque como les digo acabo de llegar acá a la tienda la vi me llamó la atención y pues quise mostrársela parceros y nada entonces inicialmente nos damos cuenta que el tablero ya no es análogo y digital sino que viene 100% digital lastimosamente esta no está lista así que no se la puedo no se la puedo entender entonces como les decía ahí viene con tablerito 100% digital es full color como les decía esta no tiene batería entonces no puedo mostrársela muchachos pero entonces ese es un cambio otro cambio que tenemos por acá es el tema del gps tracu que te permite ubicar la moto en tiempo real te permite apagarla encenderla te da alerta de movimiento mapa de movimiento también te alerta del tema de mantenimiento que tenga la motocicleta y se dan cuenta miren alerta de vencimiento de soa entonces muchachos con esta aplicación que ya viene de fábrica es un gps literalmente que viene de fábrica instalado en la motocicleta ya van a tener la posibilidad de tener la moto cien por ciento monitoreada parceros y créanme que si funciona porque mi primo tiene una avena en 18 y él la paga la enciende la vez a cuando la mueven cuando la prenden todo está donde está la moto en todo el tiempo entonces ahí les dejo ese detalle y esa yo no sé si la 125 en 2024 la traía pero me estoy dando cuenta que tiene un interruptor de estacionaria también además del color que ya está bien bonito también si se dan cuenta viene ya con iluminación completamente en led muchachos con billo led para la parola principal para la parola principal y direccionales miren eso si los traía ya completamente en led el esot a través miren y los direccionales de tratamiento son en led muchachos entonces ya viene completamente un led parcero la otra versión si solamente tenía el bombillo al ojo en los muchachos ahí les tiro el otro dato y nada decirles que el color está bien bien bonitos por acá la ficha técnica lo voy a estar dejando el precio sin papeles muchachos lo voy a dejar en pesos colombianos y también en dólares para que los amigos que no ven desde otros países pues en la conversión a su país como tal son 124 centímetros cúbicos caja de 5 velocidades como se pueden dar cuenta descarburada viene refrigerada solamente por aire esa ya normativa euro 3 y además freno disco delantero el de atrás de banda si se dan cuenta tiene un ring 16 16 atrás miren con llantas 110 90 el ring 16 y por la parte delantera también tiene un ring 17 entonces tenemos 17 16 atrás muchachos y la medida pues ahí tiene un 3 y 2 0 no sé qué querrá decir eso pero entonces el ring 17 adelante el ring 16 atrás los rines son de radio quiere decir que no son seiyomatic esta versión nuestra es seiyomatic y para que sepan muchachos 5 cambio refrigerada por aire 124 centímetros cúbicos carburada parceros también pienso encendido de patada y ya que hablamos de eso miren los comandos tenemos corta corriente encendido electrónico también tenemos estacionaria luces altas luces bajas me paso por acá estacionaria luces altas luces bajas destellos direccionales clapton o pito muchachos mira ahí está no es una moto tan alta voy a subirme para que se hagan más o menos una idea yo me doy 1.79 alcanzo perfectamente bien con mis dos pies yo creería que una persona de 1.65 también alcanza bien de pronto un poquito en punta pero alcanza muchachos y nada ahí está parceros ya obviamente es una moto liviana es extremadamente liviana por acá les voy a estar dejando la ficha técnica escrita para que para que la tengan ahí clara porque no la tengo clara en el momento nada ahí lo leo en la caja en el comentario a ver que les parece toda esta motocicleta si se la comprarían o no se la comprarían los que ya la tienen que comenten como les ha ido esta motocicleta que tal les ha salido que problemas ha tenido porque a mi la verdad en lo personal me parece muy muy bonito esta motocicleta y nada no siento más esto es un veidito rápido un reto breve no siento más como siempre los invito a que por favor se suscriban le den like compartan y nos vemos en una próxima ocasión chao chao muchachos chao ya chao ya